Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Quedan Spa TV, mi nombre es Zach, gracias por estar con nosotros otra vez el día de hoy, aquí estoy con Fury y vamos a estar hablando sobre cómo iniciar a enseñar esquinas a tu pero en el rastro, en la parte 1 vimos que son puppy pads, que son stripes, que son pasos y hoy vamos a hablar sobre esquinas, cuando vamos a introducir esquinas al pero que ya estaba prácticamente solamente haciendo línea recta, vamos a estar cambiando un poco el pensamiento, el chip en su mente donde ya tienen que empezar a pensar que algún momento podría desviar un poco el camino, entonces lo queremos hacer lo más fácil posible y lo vamos a hacer con esquinas bien abiertas, bien suaves, no así de 90 grados muy directos y muy agresivas, lo que le llamamos son esquinas de 7, 5 y 3 pasos y eso es lo que vamos a ver hoy, voy a rastrar hoy con Amy que la verdad la primera y la segunda esquina no nos fue muy bien, en parte es mi culpa por estar grabando mientras que brastreo, por eso nunca recomiendo que uno grabe y brastreo y parteros también yo debiera de haber marcado un poco más duro el paso para que uno sea más fácil para ella y dos para que sea más fácil para mí, para que yo pueda ver exactamente dónde va el rastro porque yo estaba viendo la comida, yo perdí vista de la comida y por eso van a ver que yo boté el teléfono, se le salió la correa de dónde tenía que estar, entonces me fue mal en la primera esquina, en la segunda esquina ya nos fue un poco mejor y a la tercera ya nos fue excelente en parte porque ya ella estaba haciendo esquinas de tres pasos hasta unas esquinas un poco más difíciles de 90 grados, entonces como regresar a veces ella estaba como bueno, antes la esquina iba directamente a la izquierda o a la derecha, ahorita está más abierta que está pasando, pero eso no debe importar, esas son excusas. Entonces la pera del perro debe seguir siempre paso a paso el rastro, pero es una buena lección para ella, una buena lección para mí, aunque no sea muy bonito voy a compartir el video con ustedes para que aprendan de mis errores y no grabar video cuando están ya rastreando. Entonces voy a mostrarles ahorita cómo son las diferentes esquinas que vamos a hacer de 7, 5 y 3 pasos, la idea como les digo es ir incrementando poco a poco la dificultad, entonces la de 7, la idea es ir cambiando una línea recta y vamos a terminar haciendo una esquina de 90 grados, pero hacer de una forma muy abierta, aquí van a contar que voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa ya es mi esquina, cuando ya están dominando bien una esquina de 7 o varias esquinas de 7, que la verdad deben ser hasta 3, 4 o más en un rastro ya de este nivel, ya podemos pasar a esquinas de 5 y ya después esquinas de 3 pasos, pero la idea es que siempre lo hacemos fácil y si hay necesidad de ayudar con el dedo y indicando dónde está la comida, no hay ningún problema, ayudémoslo porque igual es algo nuevo, pero al final en algún momento tendremos que dejar un poco que ellos vayan buscando con la nariz, tienen que aprender que aquí ya terminó el rastro, a dónde se fue y ahí y lo siguen, van a ir aprendiendo que cuando termine el trazo recto, tienen que buscar a los dos lados a ver dónde va el rastro, especialmente cuando ya estamos llegando a 3 pasos, porque cuando son de 7 son bien abiertas y casi muy fáciles de seguir la línea, pero después cuando son de 3 ya no hay mucho, o sea no está tan fácil ver para qué dirección va, porque a veces es un poco drástico, entonces llegan a la esquina y tienen que parar y buscar los dos lados y nosotros como manejador podemos ayudar un poco a sostenerlos, forzando los que busquen con la cabeza y si levantan la cabeza o algo, creo que Amy levantó la cabeza en la primera esquina, le volví a decir Suk para que buscara, cabeza abajo y ahí nos fuimos, así que miremos el video. Como siempre antes de rastrear, los pongo en plats, les doy un poco de comida, estiro la correa para asegurar que está bien, ese es un hábito que hago siempre antes de los rastros y aquí hoy igual lo estoy haciendo. Si no lo han hecho todavía, voy a pedir a todos ustedes que den like a este video, que suscriban al canal y para los que quieren, hay playeras, hay sudaderas, hay goras en la página de Etsy con el link en la descripción, así que por favor compren para que cuando salgan como un día de hoy que no le piquen todos los moscos y zancudos, por eso yo siempre uso manga larga, pero gracias por estar apoyando a este canal y vamos a seguir creando más y más contenido para ustedes. Aquí ya vamos llegando a la primera esquina donde todo se fue a la basura, ven este rastro, empezó todo bonito, pero aquí ella encuentra el primer paso a la izquierda en este momento aquí, boom, pero después de eso como que ella espera que tal vez sea un poco más drástica la esquina, más cerrada y después se pierda un poco. Y como yo no estaba listo para ayudarla y jalarla para atrás o darle indicaciones con el dedo, algo que normalmente no necesita, pero siempre es bueno estar preparado porque al final este es un entreno, se perdió un poco, luego la recetí en la corea, la puse en el camino, le dirijé ZOOC y ya se fue rastreando súper bien. Por eso la verdad nunca es una buena idea estar grabando cuando uno esté rastreando, pero no tenía quien más me grabara hoy, así que ni modo. Pero fue una buena experiencia para ella y como ya dije antes, es importante que el perro vaya aprendiendo que en algún momento podría ser cosas complicadas, que la esquina podría ser más abierta o más cerrada y que ellos tienen que aprender a moverse la cabeza de lado a lado, chequear cada paso para asegurarse. Y eso la verdad es cuestión de experiencia, que entre más millas, más kilómetros, más pasos que cada perro haga en su vida de rastro, va a ir agarrando experiencia y todo eso se va archivando para tener una referencia más adelante cuando ya están en una prueba. Aquí ya en la segunda esquina, Amy lo hace mucho mejor, encuentra el primer pedazo con comida, se pasa un poco, se da cuenta, regresa, pensando que es una esquina más cerrada, pero no, ah, como a casa izquierda, encuentra otro pedazo con comida y va súper en la línea. Pero fue un poco difícil, no tan directo y bonito y preciso como quisiera, pero fue mucho mejor que la primera y al final es un proceso de aprendizaje. No todo va a salir perfecto cada vez, pero la idea es darles bastantes repeticiones para que vaya mejorando todos los días. Y la verdad, esta última esquina de solo tres pasos, la que fue la que ella hizo mejor, encontró los tres pasos y exactamente dónde estaban, pum, 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 y se fue en la línea recta después. Espero que te haya servido el video. Feliz día a todos. Apoya el canal de Canal & Supply TV y compra una playera hecha para los amantes de los deportes caninos. Tenemos flete gratis para cualquier parte del mundo. Puedes comprar de la tienda en Etsy. Link en la descripción. Puedes comprar de la tienda en Etsy.